¡Let's go! Reconocerán que Jesús es Dios Toda ley No habrá duda Ni argumento Estás sentado Se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Me sirve un poquito Y Él preparará Me está delante de mis heredidos Yo llenaré Y beberé Él preparará Me está delante de mis heredidos Yo llenaré Y beberé Y a su nombre ¡Aleluya! 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 Podemos decir Se levanta hoy Y se levanta hoy El canto de los redimidos Con manos alzadas Declaramos ¡Aleluya! Jesús es Dios En donde El canto de los redimidos Pero peого No Nabal No hay ¡Aleluya! 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 Y a su nombre Edén ¡Puedo tomar libertad!